Y estamos en esa época del año señoras y señores, si, donde todos nos dejamos la barba, bueno a los que nos salen Y las chicas preparan sus vestidos más largos porque exactamente viene la temporada de Game of Thrones Temporada 6, episodio 1 y 2 y vamos a hacerle el random snack, el review justo aquí en este canal de YouTube Gracias a los amigos de Cableona y no se pueden perder ningún episodio de Game of Thrones en HBO Exclusivamente por Cableona y gracias también a la gente de Gargamo Gaming Que me presta el estudio para grabar, si, estoy obligado La temporada 6 empieza con un capítulo que nos muestra un poco de lo que ha pasado con cada uno de nuestros personajes favoritos Desde la última vez que los vimos, se confirma la muerte de Jon Snow mostrándonos su cuerpo bastante muerto por cierto En Castle Black, todos aceptan el destino del bastardo de Winterfell menos un personaje Sir Davos Seaworth quien ya ha visto lo imposible hacerse muy posible de manos de la llamada Bruja Roja Melisandre Pero solo hay un pequeño gran problema entre el encuentro de Davos con Melisandre Los miembros del Night's Watch quieren el cuerpo de Snow y amenazan con derribar la puerta en donde se encuentran Davos Y algunos de los miembros fieles a él y a Snow antes de la medianoche Sansa Stark escapa gracias a Theon Greyjoy y posteriormente es rescatada por Lady Breen of Thart y Podrick En serio, ¿cuántas veces van a salvar a Sansa? ¿Really? Las Sandstakes están matando a los reyes de la Casa Martel Jaime y Cersei Lannister están hartos del mundo Tyrion Lannister, el personaje más querido y más popular de esta serie Sigue sin saber qué hacer, diría yo que ajustándose a su nuevo entorno Daenerys Targaryen es capturada por el ejército de Kal Moro Quien al enterarse de su verdadera identidad le informa que como esposa de un calcaído Tiene que pasar el resto de sus días sirviendo en el templo de Baesto Thrak Y en un final que nos dejó a todos de que ¿Qué está pasando? Todos quedamos con la boca abierta al ver la verdadera apariencia de Melisandre al quitarse ese misterioso collar Sí, lo sé, el episodio 1 nos dejó con muchas preguntas Pero el episodio 2 nos dio muchas respuestas que estábamos esperando Como por ejemplo Sí, por fin vamos a ver un avance de la guerra entre los Baratheon, los Stark y los Arryn Contra los Targaryen, yo personalmente ya estaba esperando esto Sí, Tyrion por fin se acerca a los dragones de Daenerys y además de eso les quita sus cadenas Y el hecho más importante para todos los fanáticos de Game of Thrones en este episodio Sí señores, Jon Snow está de vuelta Después de un genial rescate por parte de los salvajes del norte El cual incluye a un genial gigante aplastando gente Sir Davos Seward finalmente pide ayuda a la mujer roja Melisandre Quien por medio de un ritual da vida nuevamente a uno de los protagonistas de esta serie Este fue el resumen del episodio 1 y 2 de Game of Thrones aquí en el Random Stack Gracias a los amigos de Cable Onda, pueden ver Game of Thrones por HBO Solamente si tienen Cable Onda, así que por favor no sean duros Recuerden todas esas personas que están suscritas a mi canal, el Random Stack Vamos a estar rifando, regalando dos kits en mis redes sociales oficiales de Game of Thrones Con t-shirts y line yards para todos ustedes Solamente si se suscriben al canal o ya están suscritos Esto fue el Random Stack de esta semana, esperen muchas más sorpresas aquí ¡Boom! Tienes que creen que eres un tipo de Dios Pero la mujer no es realmente no uno No tiene nada que preocupa ¿Por qué viniste a Winterfell? Tengo un gran gift para ti Si alguien está planeando hacer nuestras piernas sus ganas, quiero escucharlo Y ahora empieza Ahora terminó Muy bien Iñárren Es una vez